El congelamiento de precios para cadenas importantes y los proveedores importantes, que son los que marcan los precios en la zona. No tengo información y tampoco hemos tenido quejas de aumentos en los supermercados grandes de Bolsón. Lo que sí se ha visto, ha visto que ha habido un aumento en los productos y después vino luego el congelamiento, como que se aumentó antes del congelamiento. Sí, puede ser. Lo que a veces también ocurre es que sacan ofertas o descuentos o promociones. Los precios en los supermercados grandes siempre tienen alguna trampita de ese estilo, que tienen un precio y luego a la hora de pagar tienen descuentos, tienen beneficios. Se sacan esos descuentos, esos beneficios y no es que haya incremento de precios, sino que se sacan los beneficios. El ministro Schauer pretende sacar la barrera sanitaria. ¿Cómo va a afectarnos a nosotros a nivel de la carne, a nivel de la ganadería en nuestra localidad? En nuestra localidad, muy por el contrario, o sea, beneficia. Porque nosotros estamos dentro de la zona libre, adaptosa, sin vacunación, desde Río Villegas al sur. Somos la zona con más restricciones de todo el país. Hay una intermedia que llegaba hasta Picunleufú y la tercera que estaba en el río Colorado, que es la extrema. Nosotros lo que puede llegar a ocurrir es que mantengamos los precios, nunca un incremento. Lo que sí, para esta zona puede incrementarse el ingreso de ganado, puede entrar desde arriba del ganado y de la carne con hueso. Nosotros no podíamos traer carne con hueso del río Colorado al sur. Hoy toda la oferta que tiene el Valle Medio, el Valle Inferior, Coneza, Cholechuel, Viedma y Debi, toda esa zona, estaríamos dentro de la misma zona. O sea, que la oferta de carne con hueso se amplía. O sea que, no sé si mejorarán los precios, lo que sí es probable que aumente la oferta, digamos. Nosotros estamos en una zona que esto nos beneficia, beneficia también la barrera que teníamos en Villegas, afectaba a los pobladores del Manso con muchas restricciones y demás. La verdad que a nosotros nos viene bien esta barrera que teníamos tan cerca. Que inclusive creo que en la realidad es el paralelo 42, pero por una cuestión de zona y demás se amplió hasta Río Villegas. Si esa barrera sale de ahí, eso no significa que se pierden los controles y demás. O sea, se pierde, se saca el control sobre la fiebre astosa. Los restos de los controles comunes estarán, pero a la zona no le hace para nada mal.